Vinimos ya con una meta marcada que era el tema de ayudar en lo que se pudiera dentro de la emergencia y veníamos con unos puntos de la parte de sanidad de los ríos y ver el tema de la reestructuración de ellos. Nosotros vinimos por unos acuerdos que se firman con distintas organizaciones o distintos organismos de Estado que hacen o que facilitan que Cascos Blancos pueda colaborar en distintas situaciones de emergencia. A través de convenios que están firmados con la provincia, nosotros venimos en colaboración y ponernos a disposición en lo que a la emergencia se refiere. Lo que primero realizamos es un relevamiento en el terreno para ver puntualmente esa evaluación previa. Nos va a permitir ver la capacidad de respuesta nuestra también. Eso lo hacemos en todo tipo de índole de emergencia, trabajando puntualmente en la formación de voluntariado. Y estuvimos recorriendo el tema de lo que es la toma de agua, el tema del agua potable, y recorriendo ahí las cisternas, viendo el tema de arroyos donde se toman agua para la red de Villa La Costura. Y de esa manera recuperar, porque había cisternas con unas capas de ceniza, bueno, se puso, se dio puesta en marcha eso para trabajar. Puntualmente digamos que la prioridad siempre en la emergencia es el tema del agua. El modelo de trabajo de Cascos Blancos es enviar dos o tres personas para hacer la evaluación de la situación, la evaluación de la emergencia, y lo que hacemos es formar grupos de voluntarios locales para dar respuesta. Una vez que detectamos cuáles son los problemas en los que vamos a trabajar, se conforman grupos con voluntarios y se empieza a hacer la tarea. Entonces la idea es que cuando nosotros volvamos a nuestro lugar, haya una capacidad instalada. Es decir, que lo que nosotros vinimos e hicimos con voluntarios locales, que dé ese conocimiento para que si llegara a darse de nuevo una situación similar, gente propia del lugar tenga los conocimientos que tuvimos trabajando y desarrollando en esta actividad puntual. Nosotros en este caso puntual lo que hicimos fue trabajar con dos o tres personas puntuales localmente, que serían en este caso los encargados de replicar lo que estuvimos haciendo, por ejemplo, en el día de ayer. La verdad que el compromiso, la responsabilidad, se pudo trabajar muy coordinadamente, facilitándonos también la guía para llegar al lugar, los mapas, y pudimos hacer un relevamiento muy acorde de la zona y trabajar muy bien.